Necesitamos encontrar el valor de X y Y y esos valores están dentro de los ángulos que forma la recta secante que es esta que ustedes ven acá, con las dos rectas paralelas L1 y L2 Por ángulos opuestos por el vértice, podemos decir que este ángulo de acá es igual a este y por ser L1 paralela a L2, en este mismo vértice, este ángulo también es igual a este y detallen que podemos concluir entonces que 2X más 10 es igual a 3X más 15 y de allí podemos escribir una ecuación Del mismo modo, por ángulos opuestos por el vértice, este ángulo donde está 4Y es igual a este que a su vez es igual a este ángulo y por último también es igual a este quiere decir que 4Y es igual a 2Y más 60 podemos sacar otra ecuación y de allí obtenemos el valor de Y Dijimos entonces que 2X más 10 es igual a 3X menos 15 y acá podemos despejar las X colocando este 3X de este lado negativo obteniendo 2X menos 3X va a ser igual a este 10 que está positivo y pasa negativo al otro lado obteniendo entonces menos 15 menos 10 2X menos 3X es igual a menos 25 como ambos están negativos multiplicamos por menos 1 a ambos lados y nos cancela este signo obteniendo que X es igual a 25 ese es el caso de X veamos ahora el caso de Y dijimos que 4Y era igual a 2Y más 60 por ello podemos escribir esta ecuación 2Y que está del lado derecho pasa hacia el lado izquierdo negativo obteniendo 4Y menos 2Y igual a 60 si a 4Y le resto 2Y me quedan 2Y y es igual a 60 de esto como el 2 que multiplica pasa dividiendo Y va a ser igual a 60 entre 2 y 60 entre 2 es 30 quiere decir que el valor de Y es 30 en el ejercicio y con esos valores de X y Y es que podemos comprobar la congruencia de ángulos si sustituimos el valor de X acá sabiendo que X es igual a 25 sería 2 por 25 que es 50 más 10 es 60 quiere decir que este ángulo vale 60 grados ahora en el caso de Y si esto mide 4 veces Y podemos decir que eso es igual a 4 por 30 y 4 por 30 es igual a 120 grados comprobemos entonces que es igual a este si sustituimos Y acá tendríamos 2 por 30 que es 60 más 60 también nos da que vale 120 grados y está perfecto por último X igual a 25 acá tendríamos 3 por 25 que es igual a 75 menos 15 nos da que es igual a 60 grados y obtenemos los mismos valores gracias